Bienvenidos, bienvenidas. Esta es una nueva edición de Chat Político aquí en el 30 de la TDA. Estamos para compartir con ustedes varios minutos donde vamos a conocer propuestas de candidatos a intendentes de distintos municipios de El Gran Mendoza. Es un placer poder conocer un poco las propuestas porque es lo que en definitiva a ustedes les interesa. Estamos también en el 22 de Supercanal HD y en www.unidiversidad.com.ar En las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram, en Twitter SeñalUTV, en Facebook SeñalU y en Instagram Unidiversidad. Vamos a comenzar de buenas a primeras con uno de los candidatos. Vamos a estar hablando con el diputado provincial y candidato a intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, que está con nosotros aquí en el estudio. Un placer tenerte, Diego, por acá. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un placer y decimos esto de poder conocer las propuestas. Godoy Cruz es un departamento que uno entiende, si le preguntamos a los vecinos, están satisfechos con la administración de Tadeo García Salazar. En su momento fue con Alfredo Cornejo. Digo, es un departamento que uno entiende está ordenado, pero me imagino que en esto de caminar te encontrás también con ciertas necesidades, ¿o no, Diego? No, por supuesto que siempre está ordenado. Efectivamente es así como vos lo describís. Está ordenado en todo aspecto. Está ordenado en lo financiero, en lo administrativo y en las distintas áreas. El municipio se ha ido ordenando, ha ido creciendo en cuanto a la prestación de sus servicios. Cada vez presta más y cada vez presta menos servicios, con una particularidad y creo que es un poco la clave también de ese orden que tiene, que es que cada vez lo hacemos con menos empleados. Godoy Cruz tiene 1.800 empleados y presta muchísimos más servicios. Yo siempre lo digo, yo estuve trabajando activamente en el municipio hasta el año 2015, que me fui al gobierno provincial y ahora que vuelvo al municipio, es un municipio totalmente diferente, es un municipio mucho más grande, con muchísimos más servicios que los que presta y con muchísima mejor calidad en los servicios. Una actualización ha habido en los servicios porque evidentemente se han ido actualizando las demandas, entonces el municipio siempre ha tenido que ir acompañando esas demandas. En este proceso político, yo siempre hablo de procesos, en este proceso político que ha sucedido en Godoy Cruz, donde es una sucesión de buenos gobiernos, de un gobierno mejor que otro gobierno, lo que ha habido es que las demandas van cambiando, entonces lo que se le exigía a los intendentes de antes no es lo mismo que se espera de un intendente de ahora. Entonces el municipio siempre ha ido actualizándose en esa prestación. Por supuesto hay muchas cosas que faltan, cuando uno, como bien lo describías vos, empieza a salir a la calle, empieza a ver muchas cosas. Son demandas, en Godoy Cruz la gente, el vecino, en Godoy Cruceño, es muy, muy, muy exigente porque ya se ha acostumbrado a vivir bien, se ha acostumbrado a que la recolección pase todas las noches, entonces no solamente pasa todas las noches, sino que pasa, tenemos recolección diferenciada, entonces separa sus residuos, no solamente lo separamos en los puntos verdes que podemos tener en los distintos espacios públicos del departamento, sino que también lo hace el vecino en su casa. Entonces a medida que el vecino va viendo que hay mejores prestaciones de servicio, bueno, se vuelve cada vez más exigente. Hay cosas en Godoy Cruz que de verdad piden los vecinos, que a mí me llenan de satisfacción que pidan eso porque evidentemente las cosas están muy bien organizadas, por ejemplo les molestan los ruidos de los columpios, es anecdótico eso. Entonces las plazas dicen que por qué no aceitamos el ruido de los columpios de las plazas, eso piden en Godoy Cruz, pero sostener ese estándar de calidad de prestación de servicios es muy difícil. Sí, por supuesto hay quejas de arbolado público, el arbolado público es un tema que ha estado muy en boga, después del viento sonda, el último viento sonda que nos sigue azotando todo este tiempo, el arbolado público ha sufrido, está resentido en toda la provincia de Mendoza, Godoy Cruz no es la excepción y siempre es una queja que es constante en el departamento y es una función crítica que también presta el intendente. Entonces nosotros tenemos cada vez más cuadrilla para poder dar cada vez más respuestas a esas necesidades. Diego, acabas de decir algo con respecto al tema del arbolado público, es algo que los meldozinos siempre quieren cuidar, proteger, está claro que es así y si bien se hizo este censo, se trabajó en un censo a nivel provincial, ¿qué aporte hace el municipio para que ese arbolado siga muy presente en las calles y en las veredas de Godoy Cruz? La situación del arbolado es por demás conocida, si no la puedo describir rápidamente yo, es una situación donde los municipios estamos en una posición de perder o perder, digamos, en la ecuación porque no podemos disponer de la erradicación de un forestal, pero sí asumimos los costos del no mantenimiento de ese forestal, digamos, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, un viento sonda cae arriba de un auto, quien paga, paga el municipio, pero no puede el municipio ir por sí solo o por disposición única del municipio poder erradicar un forestal. Ante esa situación, ante ese panorama, hay muchísimas cosas en el medio, ante ese escenario. Por ejemplo, hay una ley que establece que depende de la dirección de bosques y demás. Yo tengo redactado un proyecto, estoy a punto de terminar para ahora, por si soy elegido intendente y dejo la legislatura, ese proyecto poder impulsarlo ahora, es un proyecto donde se amplían las excepciones para que los municipios directamente puedan erradicar los forestales por distintas cuestiones. No solamente porque el forestal está viejo y puede levantar una vereda o se puede caerse de un viento sonda, sino que también el forestal está tapando, está muy crecido y tapan las ramas, pueden tapar una luminaria. O pueden afectar incluso el suministro eléctrico. El suministro eléctrico, una luminaria, puede afectar la seguridad, pueden tapar unas cámaras. Bueno, todas esas cuestiones de mantenimiento nosotros en Goy Cruz las vamos haciendo porque sí tenemos competencia. No hay que faltar la verdad y hay que decirlo, el municipio se debe ocupar del alborado público. Nosotros estamos ocupados del alborado público. Mirá, déjame contarte que nosotros hicimos un censo y lo georreferenciamos. Yo todavía estaba en el municipio y empezamos. Yo recuerdo que Alfredo era intendente, hicimos un convenio con la Facultad de Ciencias Agrarias, hicimos un centro y logramos tener una georreferencia chiquita. Después, por supuesto que van creciendo. Entonces, en esa georreferencia, que lo hacía, te digo, gente especializada, no eran solamente empleados municipales, porque tienen que conocer de qué especie se trata, cuándo más o menos ha sido plantada. Entonces, se hacía una georreferencia y se tenía un poco el mapa del alborado público. Después, bueno, fue creciendo y estamos todo el tiempo, por eso yo lo tomo como una función crítica hoy del municipio, el mantenimiento del alborado público, porque estamos todo el tiempo derramando, cuidando que no tapen las cámaras de seguridad, cuidando que no tapen los semáforos para que no hayan accidentes de tránsito, cuidando que no tapen las luminarias. Y es un trabajo que sí o sí, al ser una función crítica, siempre algo le falta, digamos. ¿Se entiende? Entonces, eso es un reclamo, no es una queja, ni por eso el godecruceño deja de estar conforme con la gestión, pero sí te lo hace saber. Bueno, en esto que venís haciendo, y obviamente tiene que ver con la campaña, primero hay que decir que has trabajado antes en el municipio, ahora estás en la legislatura, pero bueno, sos el candidato intendente y esto te lleva a caminar todos los barrios. Cada zona siempre tiene una demanda, pero vos donde entendés que la gente tiene mayores demandas, ¿qué zonas del departamento vos entendés que tal vez necesitan cubrirse más necesidades? Mira, una de las propuestas de... Yo cuando me puse a repasar cuál había sido el plafón de propuestas de Tadeo, había sido tener un municipio inclusivo. Él quería un municipio inclusivo, precisamente para estas cosas, porque siempre hay sectores, que son los sectores que están más en el oeste y más al este de godecruce, donde antes el municipio llegaba menos, digamos. En este proceso, siempre y nunca hay que olvidarse de que esto es un proceso y que las cosas no son de la noche a la mañana, sino que forman parte de un gobierno, de una sucesión de buenos gobiernos y de un proceso, el municipio ha ido mejorando. Por supuesto que en el este y en el oeste es donde siempre más reclamos hay, porque hay más reclamos sociales, hay un poco más de marginalidad, hay más pobreza, ¿me entendés? Vos sos de la zona, conocés muy bien la zona de tortugas, la zona del este de godecruce. Entonces, cada vez el municipio llega más por un diagrama nuevo que hizo Tadeo, digamos. O sea, el área de limpieza, el área de limpieza, además de tener cooperativas que nosotros que limpian, por ejemplo, el barrio de La Gloria, tomémoslo como emblema, el barrio de La Gloria como ejemplo. Tenemos una cooperativa que no le pagamos el sueldo del municipio, o sea, nos son contratadas, nos son plantas del municipio, es una cooperativa que limpia el barrio de La Gloria, que trabaja con nosotros. Entonces, nosotros cooperativizamos a toda esa gente, hacemos que gente del barrio cuide el propio barrio y que haga que todas las inversiones que nosotros hacemos en el barrio rindan, digamos, y den sus frutos. Entonces, por ejemplo, te hablo de zonas que llegamos menos, que son las que vos me estás preguntando. Por ejemplo, en el este, bueno, el barrio de La Gloria, nosotros hicimos una plaza nueva que se le hizo a Alfredo, hicimos las dos plazas, hicimos todo el boulevard, mantenemos las calles, tenemos el polideportivo súper atendido, tenemos esa limpieza, hicimos pavimento en todos los pasillos del barrio de La Gloria, ese es un antes y un después. Sí. Yo... Que además el sistema que tiene el barrio de La Gloria es muy particular porque tiene pasillos, no tiene casas que dividen las manzanas. Entonces, cada vez más seguro y todas esas obras hacen y colaboran también a la seguridad del barrio, ¿me entiendes? Que tenemos, todo el barrio de La Gloria tiene luminarias LED. Nosotros tenemos un jardín maternal que es uno de los mejores que tenemos en Gove Cruz, hay dos en el este que son muy buenos, en la estrellita y de gotitas de miel. Entonces, la inversión que nosotros tenemos ahí donde están esos chicos en ese jardín maternal con educación, te diría, de primer nivel, tiene educación Balrof, tienen docentes capacitados por el municipio, educación Montesori, educación Balrof, huertas orgánicas, hacen su propia... Y además está claro porque la demanda cada vez es que vivimos. Entonces son 105 chicos del barrio de La Gloria que tienen una educación inicial como la puede tener cualquier hijo de un padre que le puede pagar un jardín a un chico. Privado, ¿se entiende? Entonces eso es un municipio inclusivo. Eso es llegar, eso es hacer que el Estado sea eficiente. ¿Sabes cuándo es eficiente el Estado? Cuando llega a los que menos tienen porque los que más tienen cada vez necesitan menos del Estado. El que más tiene se arregla su seguridad privada, se puede arreglar su salud privada, se puede arreglar su educación siquiera privada. Entonces el Estado siempre tiene que estar preparado por lo que más tienen y los Estados más eficientes son los Estados más chicos. No hay vuelta que darle a esa ecuación. Yo la tengo en la cabeza hace muchos años. Los Estados grandes son ineficientes como pasa en los Estados de otras provincias o en otros municipios también de la provincia. Hay municipios de la provincia que tienen muchísima gente dentro del municipio y no es un Estado tan eficiente como es, por ejemplo, el Estado de Guadalcruz. Guadalcruz tiene estándares de prestación de servicios que es número uno en Mendoza. Nosotros tenemos separación de residuos, tenemos obra pública en todo el departamento, tenemos un fuerte apoyo al sector comercial del departamento, estamos apoyando a todos los comerciantes con refuncionalización de obra pública. Entonces todas esas cosas se deben continuar y ahí está mi propuesta. Yo sería un idiota si tuviese propuestas distintas. Entonces decimos, bueno, estamos refuncionalizando las principales arterias de Guadalcruz. Por ejemplo, calle San Martín, calle Colón, Perito Moreno, todo el sistema de peatronización nueva, todo lo que es Paso de los Andes, Joaquín B. González, todos esos trabajos le sirven al comerciante. En la calle Paso de los Andes cada vez hay más comercio, se da un fomento al comercio, se da un apoyo al comercio. Entonces yo ahora llego y digo, no, no, yo no hago más esa refuncionalización, yo voy a hacer otra cosa. No se puede, hay que seguir con otras calles, con Colón, con Álvarez Tomás, hay que continuar haciéndolo. ¿Se entiende? Hicimos a Nueva, lo inauguramos para las PASO, nos ayudó mucho el gobierno de la provincia, lo hicimos de forma conjunta con el gobierno de la provincia y Rigación también participó la calle 9 de Julio que es la calle que marca el límite, hicimos desde... Con Luz Uriaga. Con Luz Uriaga, claro, hicimos el tramo del área que también es un apoyo para el área industrial, hicimos el nuevo, el tramo de Rodríguez Peñas hasta Independencia, entonces hasta Alcina. Todo 9 de Julio parece otro lugar totalmente distinto, esa calle estaba totalmente rota, entonces tenemos un apoyo a todo el sector industrial, a todas las empresas que dan trabajo que andan ahí. O sea que desde el municipio, Diego, tengo que ir a la pausa, pero digo, abarcan, dan el apoyo a todos los sectores que eso me parece que es fundamental. Comercial, industrial, educativo, entonces, ahora hay que hacer Alcina porque hay que hacer la parte de Alcina que quedó vieja porque si hicimos 9 de Julio hay que hacer Alcina, entonces yo digo, no, no lo hago Alcina, no lo pongo en el presupuesto, no, ya está puesto Alcina en el presupuesto el año que viene, tenemos que continuar y terminar esa tarea parte del proceso, no es de la noche a la mañana. Sin duda. Diego, me tengo que ir a la pausa, pero enseguida vamos a hablar también de otro tema que nos parece importante y que seguramente te deben reclamar que es el tema de la seguridad. Si bien siempre se aclara, el municipio no tiene una injerencia directa, de alguna manera a través de distintas políticas puede hacer ese aporte a seguridad. Estamos en chat político con Diego Costarelli, candidato a intendente de Cambio a Mendoza por el departamento de Godo y Cruz. Ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en chat político, estamos en el 30 de la TDA. Recuerden que si quieren tomar contacto con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Seguimos hablando con Diego Costarelli, legislador de la provincia de Mendoza y además candidato a intendente del departamento de Godo y Cruz. Diego, siempre, si queremos charlar tenemos como para días, pero es importante por ahí contarle a la gente cuál es la propuesta que tienen ustedes o qué se puede hacer desde un municipio para aportar a la seguridad. Siempre se habla de la injerencia que puede tener un municipio o no, pero siempre también hacemos referencia a que los intendentes son como lo que la gente siente más próximo. Entonces, el reclamo siempre está. El reclamo siempre está. Nosotros no nos podemos ya hacerlos distraídos como intendentes del tema de seguridad y tenemos que tener acciones concretas. De hecho, en Godo y Cruz nosotros tenemos acciones concretas. Yo en lo personal creo que no puede haber una desarticulación en ninguna tarea porque como a los intendentes cada vez se le exigen más cosas, al gobernador también cada vez se le exigen más cosas de las cuatro tareas sustantivas que tiene el gobierno provincial, se le exigen otras cosas. Por ejemplo, el resorte de empleo que a los intendentes también se les exige. Con lo cual, en esa reconfiguración institucional, si vos quisieras, porque la verdad que el intendente es el que anda por la calle y recibe todos los reclamos, no se puede pensar en municipios desarticulados con el gobierno provincial. Siempre hay que prestar tareas conjuntas que hagan y que permitan hacer más eficientes no solamente la prestación de servicios sino también la utilización del recurso. Porque el recurso y la caja del Estado en definitiva es una. Y es la plata de los gobernadores cruceños en este caso. Vamos al punto específico de la seguridad. Nosotros tenemos un sistema, elaboramos hace tiempo, ya fuimos mejorando un sistema que teníamos que es un sistema de alerta comunitaria. Ese sistema lo tenemos nosotros, es originario en el departamento de Goecruz. La mayoría de los municipios lo tienen. Aparece como una de las propuestas hoy de Alfredo Cornejo en materia de seguridad. Aspiran a que todos los municipios de la provincia de Mendoza, los 18 municipios, tengan eso. Y voy al punto. Es un desarrollo de una aplicación que lo que hace es reportar a un centro de monitoreo. Nosotros en Goecruz desarrollamos un centro de monitoreo, colaboramos con el gobierno de la provincia, hicimos una comisaría que es la séptima, la hicimos nueva, gobierno de la provincia, trabajo articulado, municipio de Goecruz y hay un centro de monitoreo muy grande donde se monitorean todas las cámaras, donde está la policía en forma conjunta con el municipio. El municipio monitorea las cámaras del municipio y la provincia monitorea las cámaras que dependen específicamente de la policía de Mendoza. del Ministerio de Seguridad para ser más preciso. En ese lugar nosotros tenemos, ahí reportan el sistema de alerta comunitaria. Nosotros ¿qué hacemos? Tenemos desarrollado una aplicación que funciona en el celular, instalamos centrales que se instalan por manzana, cada dos manzanas se instalan, cada dos cuadras se instala una central y los vecinos en forma colaborativa pagan eso, se hace una sola vez, se paga una sola vez, es súper barato, va con descuento de tasas y demás. Entonces esa aplicación todo el tiempo se va desarrollando. Entonces ¿cómo funciona esa aplicación? Funciona con una alerta con un botón de pánico. Entonces vos por ejemplo sentís una persona que está arriba del techo, presionás, se dispara esa sirena que es fuertísima y además se dispara una alerta a ese centro de monitoreo a cualquier hora. Entonces ese centro de monitoreo te dice de dónde está viniendo, cuál es el domicilio, tenemos los datos de las personas, cuál es el domicilio, cuál es el celular, no hace falta ni siquiera que sea una llamada. ¿Se entiende? Entonces nosotros podemos llamar si la persona no atiende, directamente mandamos porque podemos presionar un botón de pánico y también sirve vos lo llevás en tu celular y también sirve si te vas de casa, digamos, también te sentís protegido porque presionás ese botón de pánico y está bien, no suena la alarma, pero sí la alerta al centro de monitoreo, sí reporta al centro de monitoreo. Entonces dicen, tal persona está teniendo un inconveniente y ahí te llaman si te está persiguiendo una persona en el colectivo, si alguien te quiere manotear la cartera o te roba un celular, distintas cosas que hacen que las personas se puedan sentir más cuidadas y esa aplicación como te decía se va perfeccionando. Esta semana inauguramos con Alfredo y con Tadeo un botón nuevo que es para comercios, los comercios, el botón de los comercios directamente presionan el botón y es un botón silencioso. Reporta y no suena la alarma por si están por si están encerrados en un baño, por si se están asaltando y demás y también les hemos dado la posibilidad de que esa aplicación se baje a la computadora porque lo primero que te roban es el celular, entran a un minimarker, entran a un drastor, a un restaurante, a un café, lo primero que te roban son los celulares y que vos la puedas activar desde la computadora también. Es la forma que nosotros tenemos y créeme que es recontraeficiente, recontraefectivo, tenemos 472 centrales ya instaladas en Godecruz y hay más de 12.000 personas Godecruzeños que ya tienen en su celular ese sistema de alerta comunitaria. Es muy interesante. Más allá de todos los servicios extraordinarios que pagamos con policías para que nos ayuden a cuidar, a custodiar y demás, bueno, ese es el aporte que nosotros tenemos y lo estamos mejorando cada vez más. Hay botones por incendio, hay botones por violencia de género, bueno, esos son sistemas inteligentes que además te permiten tener estadísticas, entonces nosotros vamos haciendo un trabajo estadístico de cuáles son los vecinos o de qué zonas son los vecinos de Godecruz que han hecho más reportes de alarma comunitaria y demás, es decir, que más han necesitado alarma comunitaria. Entonces, por ejemplo, dice el gobierno de Mendoza, bueno, hay cinco policías nuevos para Godecruz, bueno, ya sabemos a dónde mandar esos policías nuevos. Les sirve como estadística. Exactamente, es inteligencia aplicada a la seguridad y eso es muy importante y nosotros tenemos desde el municipio y pretendemos que todos los municipios lo tengan, el otro día tuvimos con unos chilenos que vinieron de Conconi y se fueron, vinieron específicamente a ver unos temas ambientales que eso será para otra charla porque tenemos poco tiempo pero se llevaron también lo de la alerta comunitaria, así que ese es nuestro trabajo. Qué bueno, bueno, lo decíamos, por ahí el tiempo es corto para esta charla pero seguramente vamos a tener una nueva charla en el futuro. Diego, nosotros te agradecemos mucho que hayas venido hasta el estudio porque sabemos que estás en el recorrido con muchos otros candidatos y la agenda es bien apretada, así que te deseamos éxito y será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Así pasaba Diego Costarelli, diputado provincial, candidato intendente por el departamento de Godecruz por Cambia Mendoza en este recorrido que están haciendo los candidatos también por los medios de comunicación y en este caso en Señalú. Nos vamos a la pausa porque tenemos más programa para compartir con ustedes. Ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Chat Político en el 30 de la TDA. Recuerden, para volver a ver el programa pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube en www.unidiversidad.com.ar lo pueden hacer y si no nos buscan en ese canal de YouTube como Unidiversidad. Paso de candidatos por este estudio. Es un placer tenerlos acá porque a veces por complicaciones de agenda tenemos que hacerlo a través de videollamadas y realmente es distinto tenerlos en el estudio. Lo decimos también por Francisco Lopresti que ya lo hemos tenido en otra oportunidad que justamente avanzó en las PASO y ahora ya es el candidato intendente de las Heras por Cambia Mendoza. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, la idea es que la gente conozca un poco las propuestas. Mucho territorio para cubrir si tenés que tratar de tener contacto con la gente de las Heras, ¿no? 8.955 kilómetros cuadrados. Y se llega, digo, porque es una campaña muy intensa. No, ahora tiene muchas zonas montañosas. El ejido urbano es bastante heterogéneo en tanto lo que tiene que ver con la ciudad, con las zonas aledañas, la Garrobal, Pedemonte, tiene zona de Pastal, Porbollón. Venimos de Uspallata, toda la zona de alta montaña. La verdad que es un territorio muy heterogéneo con una matriz productiva que está súper explotada, pero muy diversa y que, bueno, que nos convoca a trabajar para desarrollarla. Bueno, hablando de matriz productiva, me voy a ir por ahí porque ya nos vamos a meter un poco con lo que es la parte más urbana de las Heras, pero me parece que diste la tecla en esto de hablar de esa matriz productiva que es muy amplia en el departamento de las Heras y que por ahí, digo, el resto de Mendoza tal vez no tiene conocimiento de todo lo que pasa en las Heras, ¿no? Sí, la matriz productiva de las Heras pues va de lo agrícola industrial, tenés minería de tercera generación como, por ejemplo, cementeras, tenés cementeras talqueras que funcionan a la fecha, no voy a decir las marcas, pero son conocidas, tenés lugares turísticos, el turismo como matriz productiva muy importante, tenés todo lo que es una zona industrial que está super explotada, que tiene que ver con el parque industrial del departamento de la acera y la verdad que un desarrollo comercial muy incipiente, que tenemos la visión de desarrollarlo y ponerle mayor énfasis con la llegada del metro tranvía y poder hacer una sinergia con el privado y de alguna u otra manera que crezca el departamento de la acera y no que nos tengamos que trasladar para ir y llevar adelante distintas actividades recreativas, como por ejemplo ir a comer a un restaurante. Sí, tal cual. No quiero dejar de hablar de la alta montaña que siempre nos genera dolor de cabeza. Digo, a nosotros tal vez por preocupación porque no tenemos injerencia directa en esto, pero bueno, año a año se da esto de que incluso pasaba hasta hace algunos días el cierre del túnel internacional y esa deuda que tiene Argentina, Mendoza, digo, con los que tienen que a diario pasar por ahí o porque su trabajo y su vida dependen de eso. ¿Qué, como tal vez futuro intendente de la acera es que entendés que se debe hacer? Mirá, no es una jurisdicción propia del intendente, pero el intendente tiene que estar involucrado. Claro, más allá de eso, digo, también el rol del departamento debe ser involucrado. Creo que se ha avanzado mucho en los emplazamientos para los camiones particularmente, para los transportes de carga. Se ha avanzado, hay que avanzar mucho más, hay muchos más espacios para emplazamiento. Yo tuve a cargo, digamos, la obra que había dejado la gestión anterior y es una obra de gestión privada para emplazamiento de camiones. Me parece que hay que seguir trabajando con el sindicato, con los titulares de los camiones y, bueno, y sobre todo tener una articulación de jurisdicción nacional, provincial. E internacional también, ¿no? Sí, porque juegan muchas veces las decisiones que toma Chile muchas veces nos han jugado en contra cuando de un lado está mejor que del otro. La verdad que también nos ha tocado un invierno bastante atípico, bueno, positivo para Mendoza porque va a haber mayor agua, pero bueno, trae otras complicaciones. Entonces, bueno, creo que hay que estar preparado para todas las vicisitudes que se pueden generar, pero tener un protagonismo y liderar desde el departamento ese proceso creo que es importante que el intendente se involucre y se involucre no solamente desde el común o más, sino entendiendo que es parte de su territorio y más allá de las jurisdicciones tiene que empezar a involucrarse para tomar decisiones. Vos has sido parte de la gestión del departamento de las Heras. Desde ahora esa óptica como candidato, ¿cómo lo ves? Porque me imagino que cada candidato hace una radiografía y un diagnóstico del lugar donde pretende estar. ¿Cómo ves a las Heras? No, hoy día la veo muy mal. La veo en un caos institucional importante con tanto su primer, digamos, con el intendente y su esposa involucrados en una situación muy grave, digamos, que desprestigia a la institución, sobre todo porque no hay buena predisposición para esclarecer. O sea, se ha afectado el patrimonio del municipio y sin embargo el municipio no se ha constituido en un creyente para poder impulsar esa causa y poder hacer una evolución. A quebrar el panorama. La mayoría de los funcionarios que están imputados, no, la mayoría no, todos los funcionarios que están imputados siguen en su función. Me parece que una falta de respeto para el ciudadano de la acera que paga sus impuestos, que paga sus tasas. Esto ya trasciende con la gestión misma, digamos, más allá que la gestión ha caído estrepitosamente en sus servicios. Evidentemente había un equipo que sostenía y ese equipo que sostenía es el equipo de Cambio Mendoza y cuando individualmente el intendente tomó la decisión de salir de Cambio Mendoza por una pretensión política individual y sin ningún tipo de sustento diría desde lo político, desde las herramientas propias que él contaba, pensó en él y no pensó en la ciudadanía de la acera y hoy día estamos viendo lugares abandonados, la higiene urbana prácticamente paralizada, luminarias que no se cambian, presupuesto acabado, muy compleja la situación, el empleado municipal maltratado, perseguido por cuestiones políticas, permanentemente denuncia, la verdad que en tristeza yo como vecino de la acera frustra mucho, pero el vecino está está esperanzado de que va a venir un cambio que indefectiblemente tiene que venir un cambio porque este intendente no puede renovarse y ese cambio entiende que va a venir y que va a ser próspero y que va a generar orden en primer lugar que es lo que estamos proponiendo nosotros es proponer orden en el municipio ese orden parte de reducir un 70% del staff de funcionarios ¿por qué tanto? porque hay 200 y la mayoría de los municipios que se manejan que tienen la población parecida al departamento de la acera se manejan entre 50 y 60 el departamento de la acera funcionó muy bien del 2015 al 2019 con 60 funcionarios entonces nosotros queremos volver a eso y creo que podemos bajarlo todavía más pero vamos a empezar con 60 funcionarios y todo ese dinero que se ahorre se va a volcar en inversión pública en obras particularmente Francisco vos hablabas un poco bueno que institucionalmente hay una situación particular que está viviendo las eras y que ha generado ha tenido un impacto importante a nivel mediático lo vamos a decir así de todas maneras a veces da la situación la sensación de los ciudadanos es que a veces y esto lo traslado porque ha pasado hasta el nivel nacional que a veces hay una pelea interna tan intestina que por ahí se deja de lado lo que realmente necesita la gente ¿vos qué pensás? también es real que en las eras está pasando esto de que hay diferencias abismales más allá de las causas judiciales que hay en el medio y todo eso la gente por ahí tiene otras necesidades ¿no te plantean por ejemplo cuando vos estás recorriendo la calle esto de bueno déjense de pelear y ocúpense de los vecinos? no porque nosotros vamos con una agenda propositiva con propuestas concretas y plausibles y realizables si no nos plantean de que se encuentran abandonados por parte del municipio o sea no plantean una situación de pelea sino que plantean de que hay un abandono del municipio que lo están sufriendo lo están sufriendo de verdad prácticamente no hay ninguna obra en el departamento de las eras la higiene urbana y aquellas que estaban que estaban en proceso ¿qué pasó con esas obras? se abandonaron están todas paralizadas por falta de pago porque no tienen digamos el conocimiento para llevarlas adelante porque nunca han estado en la función específica la verdad que la situación es triste la planificación que se había hecho para este año era muy interesante en términos de obra pública está todo paralizado el panorama me imagino de ser desolador para aquellos que han visto que tienen necesidades en el 2019 nosotros teníamos que era un final de mandato teníamos 30 horas en simultáneo hoy de ahí no hay ninguna ¿qué pasó con Orozco? porque tuvo tanto se cambió en el proceso porque hubo un momento en que se hablaba de que Orozco era un muy buen intendente y lo decía incluso la gente en el departamento ¿qué pasó? yo siempre digo que la intendencia del 2015 al 2019 fue muy buena y de hecho se ratificó en números sacó el 54,8% de los votos de un lugar que era históricamente del peronismo pero después esto fue cambiando a partir de sus influencias personales lamentablemente o capaz que él entendía que el camino era este que tomó y bueno se fue desapegando de personas que por ahí aconsejábamos o brindábamos una función pública que tenía que ver con el servicio a la comunidad nos vimos en muchos momentos en situaciones conflictivas internas que bueno no salían afuera la luz por supuesto pero sí nosotros entendíamos que había determinadas prácticas que no había que llevar adelante no nos equivocamos diría estar en la justicia y bueno ellos avanzaban sin ser inconsultos imagínate que yo me enteré de que él se fue con Omar de Marchi por un tweet digamos siendo una persona que había trabajado siete años con él claro y en definitiva lo que termina afectando es al vecino y a la vecina de las heras está la agenda de la política por encima hoy día lo que pasa en las heras es que la agenda de la política está por encima de la agenda de la gente bueno estamos con Francisco Lopresti candidato intendente de las heras por cambio a Mendoza nos vamos a ir a una pausa enseguida regresamos no se muevan recuerden que estamos en las redes en twitter en facebook e instagram nos pueden buscar y si quieren hacer algún comentario lo pueden hacer ya regresamos www.unidiversidad.com.a recuerden es nuestro sitio web donde ustedes van a encontrarse con señal U con chat político y donde pueden volver a ver el programa la otra opción como siempre les decimos es nuestro canal de youtube que lo encuentran como unidiversidad estamos con Francisco Lopresti candidato intendente del departamento de las heras por cambio a Mendoza nos quedan 5 minutos Francisco tal vez un poquito más pero la idea es que en este tiempo definas cuáles son los ejes en los que se apoya tu proyecto pensando en llegar a la intendencia de las heras en caso de que seas intendente bueno más allá de las propuestas concretas que hemos hecho en cada uno de los distritos y sectores y barrios del departamento queremos involucrarnos en el tema seguridad generando un centro de monitoreo en conjunto con el ministerio de seguridad aportando mayor cantidad de cámaras de seguridad al departamento de las heras y trabajar muy fuerte con una política de alarmas comunitarias que es lo que hoy día más fuerte hace que se articule y se pueda hacer un seguimiento y una inteligencia respecto del control del delito y es la respuesta tal vez más inmediata a la gente y es la manera de trabajar articuladamente con la gente y con el ministerio de seguridad después queremos son temas que no son propios del municipio pero nos vamos a involucrar en la generación de empleo vamos a hacer una obra muy importante en el parque industrial del departamento para poder dejar a puesta a punto la primera etapa y poder generar el desarrollo de la segunda etapa ya tenemos 150 empresas que están listas para instalarse si nos ponemos a pensar 150 empresas son la generación de a 10 personas 1500 puestos de trabajo entonces podemos generar con una inversión de infraestructura podemos generar la inversión privada siguiente algo que nos preocupa mucho y que nos vamos a involucrar es proteger al niño en los que nos toca a nosotros de 0 a 4 años en las primeras infancias yo tuve la posibilidad de renovar 18 jardines maternales a nuevo y quiero construir 7 jardines maternales en los próximos 4 años de acuerdo a la demanda y trabajar también con las asociaciones que tienen jardines maternales los CEOs y poder darle mayor vitalidad y creo que hay que trabajar muy bien ahí porque ese niño si se trabaja bien se alimenta bien tiene un lugar de contención el día de mañana va a ser un ciudadano con más oportunidades con más posibilidades de desarrollarse en la sociedad y por último generar un municipio sustentable y lo estamos dando muestra en la campaña en la campaña cada una de las cosas que hemos trabajado han sido sustentables como una bolsa vegetal que se utiliza mucho de tela vegetal perdón que se utiliza mucho la cartelería la vamos a donar un centro de reciclaje pensar en la reconversión a LED como una baja de consumo de electricidad y menos emisión de menos emisiones de gases para combatir el efecto invernadero vamos a trabajar fuertemente lo que tiene que ver con la recuperación de residuos sólidos urbanos para su separación y su próximo reciclaje estuvimos el otro día en una reunión con recuperadores urbanos creemos que el departamento tiene que dar un salto cualitativo pero tiene que ser a partir de un cambio de matriz profunda y cultural ¿qué tenés planeado para por ejemplo la zona de los alrededores del aeropuerto la zona del Algarrobal la zona donde está el basural que uno siempre lo tiene el concepto como tal bueno decías que estás trabajando con recuperadores ahí está el parque industrial justamente es un lugar sumamente potencial digamos por su logística por su conectividad hay que sumarle frío a ese lugar para poder generar mayor exportación a través del aeropuerto el transporte de carga hay que trabajar mucho con los industriales para poder generar un buen ámbito de negocio y de inversión y el relleno sanitario que hay que trabajarlo de una manera distinta o sea se ha venido trabajando bien de manera controlada pero hay que empezar a verlo eso como un recurso un recurso que mucho de lo que está ahí se puede reutilizar y puede terminar en una economía circular bueno sin duda es importante que la gente los escuche a ustedes que escuchen sus propuestas pensando en que sin duda pueden ser los próximos intendentes en el caso del próximo intendente de las heras así es que te agradecemos Francisco por este rato con nosotros te deseamos éxito y bueno ojalá podamos tener una charla pronto nuevamente con vos bueno muchas gracias espero que el 24 de septiembre los lacerinos y lacerinas del departamento nos puedan acompañar con su voto bueno nosotros estaremos también con mucha expectativa a ver cuál es el resultado muchas gracias nuevamente Francisco Lopresti candidato intendente del departamento de las heras por cambio a Mendoza hablando con nosotros y sobre todo dándoles a conocer a ustedes cuál es su propuesta de gobierno en caso de llegar a ese lugar nos vamos a una pausa ya regresamos estamos en chat político no se muevan de ahí bueno estamos ya de vuelta en el último bloque de chat político de esta jornada de lunes en la cual hemos decidido repasar las medidas que anunciaba Sergio Massa hace algunos días atrás sobre todo porque hoy ya comenzó a estar disponible comenzaron a estar disponibles estos créditos que se le va a otorgar a los trabajadores de nuestro país bueno hay mucha expectativa que ha generado esto pero lo cierto es que se tomaron distintas medidas fueron varias vamos a repasarlas con lo que decía el propio ministro de economía de la nación Sergio Massa lo vemos en el día de hoy le he dado la instrucción a la administración federal de ingresos públicos para que establezca de manera sistémica es decir de manera automática por resolución un beneficio muy importante para millones de argentinos históricamente las devoluciones del IVA o las compensaciones de IVA o las quitas del impuesto al valor agregado se hacían sobre la base de la oferta es decir en el supermercado se establecía un programa de quita de IVA que después terminaba no llegando al bolsillo de la gente hemos dispuesto un programa de devolución del IVA del 21% del IVA del total de la canasta básica de Argentina para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta 708 mil pesos obviamente continuamos con la devolución a los 7 millones de jubilados y pensionados del sistema de seguridad social de la República Argentina hemos incorporado además al beneficio a los 2,3 millones de monotributistas que no tienen otro ingreso es decir que son monotributistas puros no importa la categoría de su aporte también a este beneficio y hemos además consolidado a la asignación universal por hijo como parte de los beneficiarios de este programa asimismo las 440 mil trabajadoras y trabajadores de casas particulares también van a estar incluidos en este beneficio en términos de plata para que entendamos cada trabajador y trabajadora cada jubilado y jubilada va a tener a lo largo del mes o en un solo día o en las distintas compras que realice una devolución a las 48 horas de realizada la compra con la tarjeta de débito por hasta 18 mil 800 pesos a lo largo del mes que es lo que nos permite hoy la legislación vigente entendemos que es la medida más progresiva que podemos tomar en materia impositiva y además hacemos un esfuerzo fiscal sobre la base de renunciar a otros gastos del Estado y de utilizar recursos extraordinarios producto de la incorporación de un nuevo impuesto que es el impuesto país en los recursos de recaudación del Estado Bueno veíamos al Ministro de Economía Sergio Maza haciendo un repaso de algunas de las medidas porque fueron muchas más que incluso hemos analizado porque algunas se tomaron anteriormente como la retención para las economías regionales la eliminación de esas retenciones hace algunos días atrás incluso analizábamos este tema aquí también en chat político bueno lo decíamos hoy entra ya en vigencia el tema de la posibilidad de obtener esos créditos veremos cuál es el resultado y cuál es el impacto si realmente tiene una llegada muy amplia de los trabajadores argentinos recordemos que también se anunciaba una suma extra para los trabajadores en relación de dependencia del sector público privado de la República Argentina que se entiende también es parte de estas medidas que lleva adelante el gobierno y la cartera de economía para disminuir el impacto de la inflación una inflación que estuvo por encima del 12% 12,4% a nivel nacional y que sin duda tenía un impacto muy fuerte en las economías de todos los hogares de la Argentina las consecuencias de esto o el análisis seguramente se seguirá dando en los próximos días y por supuesto nosotros nos vamos a estar ajenos aquí en chat político a ese tema pero lo queríamos repasar al menos en esta jornada de día lunes nosotros nos estamos despidiendo les deseamos a ustedes que tengan un excelente resto de la jornada sigan por supuesto conectados a nuestro canal a Señalú y la propuesta será para el próximo programa la invitación para que ustedes nos vuelvan a reencontrar en la próxima edición de chat político muchísimas gracias a la próxima edición a la próxima edición